El primer día de hoy es que el día de hoy es un día de hoy, el día de hoy es un día de hoy. Haciendo obras como esta, tal vez nos enseñan y le dicen a toda Colombia que es necesario hacer más que el empleo de la Fuerza Legítima. Que las Fuerzas Armadas necesitan para ser exitosas, no para ellas, sino a nombre del pueblo colombiano, que haya un esfuerzo integral de todos los sectores de la sociedad. Educación.